El puerto de Bremerhaven recibió al buque Escuela Gloria en el marco del célebre Sail Bremerhaven 2015, uno de los eventos sales más importantes del mundo. El buque Gloria, en cabeza de su comandante, el capital Reinaldo Espinosa, arribó el pasado 12 de agosto al puerto de Bremerhaven, en donde lo aguardaban el embajador de Colombia en Alemania, Juan Maya Maldonado, en compañía de su esposa Marcela Nieto y el agregado naval de Colombia en Alemania, capitán de navío Jorge Prieto Díaz. Un gran número de espectadores provenientes de distintas latitudes vio con emoción la llegada de la embarcación y pudo, desde ese mismo día, descubrir su interior gracias a la hospitalidad de sus tripulantes. He venido hoy a visitar el buque y la sensación que he sentido es muy grande porque el hecho de ver a mis compatriotas de visita y como embajadores nuestros de nuestro país aquí en Bremerhaven para nosotros es muy importante y es una alegría muy grande porque por lo menos transmiten un mensaje de paz, de alegría y de que nosotros somos personas fraternales. Como es la arquitectura del barco y las personas son muy amables, los marineros, y nos mostraron mucho, nos encantó. El día jueves 13 de agosto se ofreció un almuerzo a bordo del buque al que asistió, entre otros célebres invitados, el alcalde de Bremerhaven, Mel Brands, y quien recibió de manos del capitán Espinosa el escudo del buque Gloria. La tarde del 14 de agosto deleitó a los habitantes de Bremerhaven y a los asistentes del 6-2015 con un desfile realizado en la principal zona peatonal de la ciudad y que contó con la presentación de las diferentes delegaciones participantes en el festival, entre las cuales se encontraba por supuesto la colombiana. En la noche de aquel día se ofreció una recepción a bordo del buque Gloria que comenzó con la entrega de la Orden de San Carlos en el grado de caballero al cónsul honorario de Colombia en Bremerhaven, Klaus Müller-Layndaka. Hemos querido aprovechar esta ocasión especial para rendir homenaje a quien durante 20 años como cónsul honorario ha servido de manera ininterrumpida e incondicional a Colombia. En esta misma gala el embajador Juan Maya obsequió al buque Gloria una obra de la destacada pintora chilena Paulina Troncoso, que consiste en una impresión del buque sobre un trozo de vela que perteneció a la embarcación. Asimismo, el buque sirvió de plataforma para que los miembros de la tripulación, haciendo gala de su destreza y talento, mostraran a los asistentes los sonidos, los bailes y las imágenes de Colombia. Al final de los seis días que duró el evento, el buque Gloria fue visitado por más de 12.000 personas. De este modo, el embajador de Colombia en los mares zarpó hacia un nuevo destino, habiendo cumplido una vez más su misión de dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.